A puertas de emitirse el fallo judicial en la acción de amparo que presentaron representantes de las personas con discapacidad que fueron desalojadas por trabajadores de la Municipalidad Provincial de Guaral de sus puestos de trabajo, esta mañana un grupo de comerciantes que aún permanecen en el lugar volvieron a denunciar el abuso de la que han sido víctimas esta madrugada por parte de efectivos del serenazgo de esta comuna. Han venido los serenagos a las 5 y 10 a sacar los carteles, han venido encapuchados, han venido cubiertos el rostro. ¿Tú lo has podido coger uno de ellos? ¿Ah? A uno, a uno, a uno no le he conocido. ¿Son los serenagos de la Municipalidad? Sí, 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 son serenagos. ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron nada? No, no me dijeron nada, vamos a sacar estos carteles y les vamos a enseñar, nada más dijeron eso. ¿Qué tipo de carteles han? ¿Ah? ¿Qué tipo de carteles enseñaron ustedes? Hay de lo que estaba escrito, de lo que vivíamos, ah, de la protesta. ¿De la protesta? ¿De repente abusados, golpeados de alguna vez ustedes? No, solamente vinieron a sacar los carteles. ¿Ustedes estaban solos aquí? ¿Ah? ¿Estaban acá? Sí, yo estaba solo acá. ¿Y duermes acá? Ajá, sí, yo duermo. ¿Para aportar tu puesto? Ajá. ¿Y lamentablemente ha pasado esta madrugada? Sí, 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 eso habrá pasado, cinco días ha pasado. Se han venido un grupo de serenagos de esta parte de acá y han subido por 28, han entrado y han roto los afiches, todos los carteles que tenemos ahí, lo han roto, lo han arrancado y se lo han llevado. ¿Usted estaba acá en este momento? Sí, nosotros diario dormimos acá, paramos durmiendo acá, yo paro durmiendo con mis hijitos acá y hemos salido y le hemos visto a ellos. Bueno, coméntanos, ¿cómo pudo identificar que son gente de serenagos en la municipalidad? Sí, porque están con su ropa y con sus casacas, pero están tapadas la cara. ¿Los vientos de ropa? Sí, están tapadas. Extraño la actitud de hoy día, ¿no? Sí, porque algo nos sorprende que no podemos dormir el diario, no podemos dormir tranquilos porque así vienen a amedrentarnos cada vez. A su vez, muy indignada, la señora Esther Quillay, máximo representante de esta asociación en la provincia de Guaral, explicó abiertamente las razones por las que se habrían ensañado con ellos, la cual obedecería a intereses personales de algunos funcionarios de la entidad Edil en cuestión. Y cuando vine, me dice Alex y me comenta la señora Nelly, que está ahí en su silla de ruedas, de que han venido encapuchados, ¿no? Personas de serenazgo y que se han llevado los carteles. Ellos en realidad se han asustado, son personas enfermas, delicadas de salud. Y yo no lo hago por mí, tal vez yo puedo resistir un poco, pero ellos son personas enfermas, que le puede haber un infarto, un derrame. Ahí está Del Gordo, del libro que tiene medio cuerpo paralizado. Sin embargo, yo no sé por qué se ensañan tanto con nosotros. Hay periodistas que me han dicho que el día de ayer han salido a burlarse, que hemos perdido una medida cautelar. Habremos perdido una batalla, pero no la guerra. Y yo no sé cómo ellos tan bien enterados están, porque a mí todavía ni me han notificado de esa medida cautelar. Pero si así fuera, que es por una ordenanza, que nos están denegando la medida cautelar, yo lo veo más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo pruebas de que la ordenanza municipal se está infringiendo. Tengo pruebas de que acá se ha autorizado a otras agrupaciones. Y está bien, lo felicito, que le den oportunidad de trabajar a todo el mundo. Pero por qué ensañarse con nosotros y empiezan a querer hacer cumplir la ordenanza. Entonces tiene que ser con eso, con todos, no con nosotros nada más.